Bueno, seguimos y estamos acercándonos ya a la hacienda. Esto es una preciosidad. Esta parte hacia abajo lleva, flanqueada por estos árboles barba, lleva a la hacienda del mexicano, Gonzalo Rodríguez Cacha, el mexicano. Ahora ya dijimos, esta hacienda está abandonada. Hay que decir que aquí han venido a saquear todo esto. Por eso igual tendremos la oportunidad de ver los agujeros que se han hecho para sacar el dinero que supuestamente él tenía aquí. Supuestamente no él tenía, pero bueno, ya posteriormente no lo sé. De todas las caletas, no lo sé, no tengo una bola. Entiendo yo que sí, igual no, pero habrá que preguntar. Esto es lo que se ve al otro lado de la montaña. No, 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 no.